En el año 53, los padres de don Juan Carlos llamaron a amigos míos para decir, oye, nos gustaría que os hicierais cargo de nuestros hijos este verano, si es posible. Entonces vinieron a Mallorca. Tenía un sarreboche, no va a tener una juventud fácil. Queda proclamado, puro por Dios, rey de España, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino, don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Reinará con el nombre de Juan Carlos I. Quan es coronat, pocs creuen en él. Li diuen Joan Carles el Breu. Nadie apostaba por él y fue, poco a poco, el héroe. ¿Que Juan Carlos democratiza España? Sí. ¿Que una república podía haber democratizado España? También. Mallorca es converteix en el centre de la vida real, el nivell de Palau de la Zarzuela. Y que cuando se escribe la historia, el fenómeno rey Mallorca será muy importante. Yo me dedicaba a mirar aquella mena de la escopeta nacional. Era como una representación. Era el gorronear. Pero después de dècades d'esplendor, la seva imatge comença en fosquir-se. Este ami de coeur du roi expliqué que Juan Carlos avait, en fait, de l'argent en Suisse. Muchos de los negocios se hacían en Palau de Mallorca. Hay que darles el beneficio de las dudas. El día que don Juan Carlos muera, su hijo llorará a la grima de sangre. Lo mismo que don Juan Carlos la lloró el día de que entró a su padre por la decepción de la viación en su día, donde la dan la estona. El rei, Juan Carlos I, mitja vida a Marivent. Molt aviat estrena a Íbetres.